¿Te apasionan los juegos independientes? ¿Quieres estar al filo? Estás en el lugar correcto. En este video te traemos 10 lanzamientos imprescindibles de la semana 20 de 2024. ¡Vamos! Comenzamos el espacio de rezagados con el DLC Viajealiste. Primer contenido descargable que recibió el simulador de transporte de Railway Empire 2. Antes de hablar del contenido que suma este DLC, te cuento rápidamente que es la serie Railway Empire. Es un simulador de gestión, específicamente un simulador de transporte, en el que te pondrás al mando de una campaña ferroviaria de principios del siglo XIX. Entre sus principales imperativos jugables están, crea una compleja y extensa red de ferrocarril, compra locomotoras, desarrolla tecnologías, gestiona personal y construye infraestructuras, como estaciones de ferrocarril, edificios de mantenimiento, fábricas y atracciones turísticas. De hecho esto, echemos un vistazo a la caña del DLC. Un nuevo escenario, Constantinopla, nuevo mapa regional, los Balcanes, más de 10 productos nuevos, 6 locomotoras nuevas, una nueva característica, líneas ferroviarias de lujo, que consisten en vagones de lujo nuevos, y de cereza de pastel, 10 canciones temáticas nuevas. Astro Colony es como satisfactory, pero en el espacio. También sería válido resumirlo como un factorio en primera persona espacial, es decir, un simulador de fábricas, donde el objetivo último es crear cadenas de producción automatizadas para la extracción de recursos y procesamiento de los mismos. Sin embargo, los desarrolladores han dado a conocer que una de las inspiraciones claves es RAF, ese juego de supervivencia cooperativo que te lanza al mar con un pedazo de balsa. Y tiene sentido, acabas con una nave nodriza explorando y explotando toda roca que ofrezca minerales preciados. En ese sentido, como el juego de la balsa, la exploración es un pilar en el gameplay. Esto está aderezado con un sistema de eventos que promete todo tipo de inesperados y peligrosos acontecimientos. De él hablé hace un año y no, aún no sale de fase de acceso anticipado, pero recientemente recibió una importantísima actualización y me han dado la oportunidad para hablarles un poquito de lo que añade la actualización de terraformación y por supuesto también sirve como recordatorio de que esto existe. Empecemos por el plato fuerte. La característica más importante de esta actualización es el diseñador de vóxeles, ya que permite dar forma, alterar y construir nuevas formas para el terreno libremente, una suerte de sí, terraformación. Otra añadidura a cambio relevante es que el sistema de cultivo y reproducción es ahora más desafiante. Tanto las plantas como las criaturas deben ser cosechadas y capturadas en los planetas, por eso ahora viajar y explorar nuevos entornos es sumamente importante. También se han añadido nuevos recursos y se ha equilibrado el sistema de progresión. Otro simulador de fábricas al contador. Te presento The Magical Mixture Milk, un simulador de fábricas con magia que ha pasado bastante desapercibido. Salió a principios del segundo trimestre del año pasado y hace unas cuantas semanas alcanzó la 1.0, motivo por el cual nos hace compañía. Factorio, pero de pociones mágicas, bueno, es una forma de encerrar la propuesta jugable del estudio Glow Light. En este pintoresco simulador de fábricas tendremos que crear líneas de producción automatizadas basadas en tuberías para proporcionar brebajes a héroes de la zona. Sin embargo, la jugabilidad de este simulador no reposa únicamente en la gestión y construcción de fábricas. También podremos y deberemos explorar un bonito mundo compuesto por biomas diversos en aras de recolectar e investigar ingredientes exóticos para nuevas mezclas. A los creadores de contenido nos vendieron Wimpix como un juego al estilo ¿Dónde está Wally? Es decir, es de estos juegos en el que su eje jugable es encontrar objetos ocultos en escenarios cargados de muchos detalles. Esto con imágenes e historias inspiradas en las series animadas Hildas y Gravity Falls. Una descripción bastante acertada y dicho sea de paso, atractiva, muy atractiva. Si eres veterano en este tipo de juegos, seguramente ya habías escuchado de él o incluso jugado porque salió en PC hace 4 años pero también está disponible en consolas. Entonces, ¿por qué está acá? Porque desde esta semana podremos disfrutarlo a través de dispositivos Android. Por acá te comparto algunas características claves. Aproximadamente 1.5 horas de juego, lindos visuales dibujados a mano, una experiencia saludablemente relajante y una historia que se nos cuenta a través de los objetos perdidos. El título que acá nos reúne no es una mención honorífica convencional porque no estamos hablando de un juego que salió durante esta semana o recibió una importante actualización. La razón por la que Claymore of the Lost Kingdom engrosa esta lista es porque hace un par de semanas los chicos de Ultan Games me invitaron, un millón de gracias, a darle cobertura de cara al próximo Steam Next Fest, que se celebrará ahorita en junio. Me llamó mucho la atención así que ¿por qué no? Claymore es, descrito por sus artífices, como una hibridación de un rápido constructor de mazos Rooklay con una progresión de RPG sin clases para brindarte una aventura abierta. Su configuración me recordó por muchas razones a Trial of Fire. Este constructor de mazos que amalgama gestión de personajes, estadística y equipables, sistema de experiencia, construcción de mazos vinculado al botín y combate táctico por turnos de vista aérea con una representación de personajes a través de fichas circulares. Ahora, Claymore, al igual que la obra de Wattboy Games, es un mix entre gestión de personaje con sistema de experiencia y cuadro de estadísticas, un mapa global a explorar, desechando así el acostumbrado mapa de caminos divergentes y, por supuesto, es un constructor de mazos Rook-like. Si, sea lo que están pensando, hay una evidente diferencia entre los mencionados títulos, ya que el combate de Claymore es en primera persona, no basado en grupo y aparentemente la variable táctica de posicionamiento no entra en juego. Se ve bastante bien. Casi seguro que si tú eres un acérrimo seguidor de los Metrivenia, tendrás en tu radar Skeletron The Chronicles, un Metrivenia que me parece ha sido bastante mediático. En parte, se debe a que es un Metrivenia con toma de decisiones y finales múltiples. Coño, un Metrivenia que da margen a múltiples finales es un buen argumento de venta. Además, si le metes la etiqueta Soul-like, se vende casi solo. Sale a colación porque si encuentras atractiva la idea de un Metrivenia en el cual, a través de tus acciones y decisiones, tendrás tal o cual final, seguramente te interese saber de Genopanic, un plataforma de aventura en pixel art estilo Metrivenia, que encierra una historia no lineal con cuatro finales en el juego. El final de la historia depende de tus acciones y decisiones. Una importantísima aclaración, esto no es un Metrivenia puro y duro, yo diría que es un Metrivenia ligero. Como han comentado sus desarrolladores vía Twitter o X, es una acción plataforma aventura con elementos Metrivenia, con desbloqueo de dispositivos y armas, y el backtracking todavía está presente, aunque no en la medida de un Metrivenia normal, tenerlo en cuenta. Me merendé casi todo el material promocional disponible y me ha transmitido muy buena sensación de juego o game feel. Me gusta su retroalimentación visual, parece un título muy satisfactorio. Variedad de armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, desbloqueo de habilidades únicas de movimiento y combate, y lo anterior comentado, múltiples finales. Sevely me ha recordado poderosamente el clásico Pixel Piraxi, y no es para menos. En ambos asumimos el control de un capitán pirata. Más allá de la temática y empresa que proponen, tienen a nivel jugable, que es lo relevante, similitudes significativas, al punto de que podría decirse que es una suerte de sucesor espiritual. La descripción oficial nos dice que es un ambicioso juego de rol pirata creado por un desarrollador en solitario. Según recuerdo, Pixel Piraxi combina elementos rol, como personajes con cuadro de estadísticas y sistema de experiencia, con construcción y diseño de barcos, gestión de recursos, sistemas de necesidades y combates en tiempo real. En términos simples, es la experiencia de tomar el timón de un barco pirata y saquear a lo grande, a la vez que con el botín obtenido desarrollas tu barco, ya sea ampliándolo, mejorándolo o aumentando tu tripulación. Zebly, en líneas generales, ofrece lo mismo, sirviéndose de varios sistemas vistos en Pixel Piraxi, gestión de personaje, diseño de construcción de barcos y sigue apostando por el corte lateral. No obstante, lo que he percibido a priori no deja de tener sus grandes giros. El más evidente recae en el combate, sigue siendo en tiempo real y de corte lateral, pero sin abordaje y, me parece, está llevado al estilo FTL, aunque no sé si tendrá su profundidad. Así que olvídate de los frenéticos y alocados combates de Pixel Piraxi. Por otro lado, en Zebly tenemos un mapa global de corte mundo abierto. Recuerden que el mundo de Pixel Piraxi estaba representado y dividido en casillas como si un dungeon crawler se tratase. Me quedan varias cositas por comentar, les recomiendo que le echen un hojazo a su página de Steam. ¿Te gusta la idea de un constructor de mazos roguelike en el que invocas gatos elementales? Si tu respuesta es afirmativa, te comento que esta semana llegó Spellcast, un constructor de mazos roguelike basado en minions y combate automático y en el que enrolas al único felino libre. Como he comentado, su sistema de combate, parecido al visto en Wild Frost, está basado en el despliegue de minions en un tablero conformado por dos carriles horizontales en el que al extremo izquierdo combaten automáticamente las criaturas que ocupan las últimas casillas de cada carril. También integra un sistema de daño elemental de 5 elementos únicos en total, agua, electricidad, fuego, hielo y tierra. Se nos asegura que cada elemento ofrece un estilo de juego distinto que enriquece la jugabilidad. David Jones, una de las principales mentes creativas detrás de BPM, es un genio. Pocos juegos son tan satisfactorios como un shooter rítmico. ¿Y sabes por qué? Porque si lo haces bien, el juego te recompensa con una retroalimentación visual, sonora y táctil perfectamente sincronizada. Y, a ver, en lo relativo al apartado sonoro no hablo solo de efectos de sonido, sería un shooter más, sino que la mismísima banda sonora es susceptible a tus interacciones. Eso es genial. La música no solo es un acompañamiento, sino una parte integral de la jugabilidad. Es disparar o realizar acciones al ritmo de la música para, sí, maximizar puntuación y rendimiento, pero también para que la música fluya. Y quizás te estés preguntando por qué el director de BPM y no el de Halsinger. Es cierto que Halsinger se anunció un mes después de haberse liberado el tráiler de BPM, pero también recuerden que BPM debutó pocos meses después de haber sacado material promocional, es decir, durante el 2020, mientras que Halsinger llegó dos años más tarde. También, si comparas el HUD de ambos juegos, encontrarás una similitud importantísima, la mirilla rítmica. No creo que sea una coincidencia, creo que el primer tráiler de Halsinger se sacó sobre la marcha para decir que también tenían esa idea. Y ojo, esto no quita que ambos son unos juegazos con propuestas jugables diferentes, pero BPM es el padre fundador de esta mierda. Todo esto para decirte que si te gustó Mero Halsinger o BPM, tienes que saber que esta semana llegó Robot Beat, un shooter rítmico con elementos roguelike, eso sí, cambiando la temática infernal por la de ciencia ficción y con un giro súper brutal, escuchen bien. En este FPS rítmico puedes cargar tus propias pistas en el editor del juego y recortarlas o dejarlas tal cual para generar ritmos que se adapten a tu estilo de juego. Podrás cambiar las canciones personalizadas en cualquier momento, en cualquier lugar y sin interrupción. Huelga decir que esto de agregar tu propia música y así crear patrones únicos, ya lo había hecho Ganjan, otro FPS rítmico que llegó el año pasado, pero pasó sin pena ni gloria. El gameplay se ve increíblemente frenético por los movimientos con estilo y su ritmo trepidante, me recuerda a Zebra Steel, solo que acá no eres manco y creo que no hay tiempo bala. Está gozando de muy buena receptividad por parte de usuarios. Continuamos con el título de Grena Games, continuamos con el colorido Fable Dawn, constructor de ciudades con elementos de constructor de bases, pensado para ser una experiencia relajante o también un primer aproximamiento al género. De él hablé el año pasado, pero a raíz de que esta semana alcanza la 1.0, los chicos de JF Games y Dear Villagers me han invitado a darle cobertura nuevamente. Un millón de gracias. Como suelo hacer, antes de abordar lo que introduce esta gran actualización, te comentaré lo esencial sobre este amigable constructor de ciudades. Fable Dawn está inspirado en The Settlers Foundation in Kingdom Uncastled. Esto se hace especialmente evidente por la dirección de arte y por extensión en las sensaciones que busca evocar y compatibilizar con el resto de elementos. Pero estas similitudes van más allá de lo estético. Por ejemplo, como en Kingdom Castle, tendremos que amurellar nuestra ciudad y levantar defensas para repeler ataques enemigos. En ese sentido, tener en cuenta que también es un constructor de bases. En el caso de The Settlers, vemos, por ejemplo, que el mapa está fragmentado en distintas regiones. De las características más interesantes de este constructor de ciudades es que los amoríos influirán en la forma en que jugamos y disfrutamos del juego. Esto se traduce que tenemos un sistema de dinastía. Se nos dice que Fable Dawn se centra en el amor y la justicia, lo cual hace que las mecánicas de construcción y ciudades sean novedosas. Exactamente no sé cómo los valores de amor y justicia permean la gestión, lo que sí está este sistema de dinastía. Otros pilares de su jugabilidad son la diplomacia, comercio, gestión-extracción de recursos, construcción y cierto margen al apartado bélico. Aunque, nuevamente, este último parece estar capado a la defensa del reino. Con esto en mente, pasemos a las novedades. Como suele ser en este tipo de actualizaciones, es un montón de nuevo contenido, así que mencionaré lo más importante a mi criterio. Se ha agregado un selector de dificultad con 4 opciones, se han agregado 2 nuevos gobernantes, tenemos nuevas características como invasiones troll, se ha ampliado el pool de edificios, 16 en total. Tenía muchas ganas de hablarte de The Land Beneath Us, otro título que llega de la mano de The Bellagers. Me he llevado un sorpresón. Desde ya te digo que es un gran juego para incursionar en los roguelite tácticos isométricos, mucha metaprogresión o valor continua, una sala spam o lobby con varios módulos para desbloquear mejoras, sistema de misiones que nos recompensan aún más. Una run o intento exitoso dura aproximadamente 25 o 30 minutos, así que es bastante noble con los tiempos del jugador. También tenemos algunos sistemas de apoyo, como el de combo basado en teclas de navegación. Muy raro ver esto en juegos tácticos, bueno, es la primera vez que lo veo, pero me ha gustado. En fin, es un juego indulgente, pero no deja de plantar desafío. Va en la línea de juegos como Hades, en cuanto que se busca que la evolución y progresión sea constante y palpable. Esto, por supuesto, activa nuestro sistema de recompensa y el resultado es un vicio tremendo. Hablemos un poco de su configuración, porque es muy interesante. Es un roguelite táctico con escenarios cuadriculados y sistema de turnos sincrónicos. Esto quiere decir que en la medida que hagas una acción, en esa justa medida los enemigos harán lo propio. Piensa en Crown Trick. Como han podido ver, los escenarios son pequeños. Estas mazmorras están compuestas por las típicas salas de combate, NPC con venta de productos, mini jefes y el jefe final. Podemos equiparnos con un número limitado de dispositivos y podemos equiparnos con hasta cuatro armas. Y ojito acá, porque el sistema de equipamiento de armas es singular. No recuerdo haber visto algo parecido. Podemos equiparnos con hasta cuatro armas, sí, pero el uso de cada arma está capado a una sola dirección y o tecla de navegación asignada. Es decir, si te has equipado el arma y la has asignado a, por ejemplo, la ranura del lateral izquierdo, solo podrás usar esa arma si tenemos un enemigo a la izquierda de nuestro personaje. Esto permite una serie de interesantes consideraciones tácticas y por supuesto, al ser esto así, no hay ataques diagonales. He quedado muy sorprendido, buena sensación de juego, sistemas interesantes, buen margen para desatar sinergias explosivas y audiovisualmente es un juego bastante bonito y reitero, da gusto interactuar con él. Gatekeeper iba a llegar la semana pasada, pero ese lanzamiento sorpresa de Hades 2 se hizo recular a los muchachos de Gravity Lagoon. Es un temazo lo de dar con una buena ventana de lanzamientos, ¿no? Antes de meterme en la faena, gracias a los chicos de Hytrain Digital por darme la oportunidad de echarle el guanta a Gatekeeper. Veamos qué es esto. He visto por ahí que se promociona Gatekeeper como un Vampire Survivors de ciencia ficción y no sé por qué. Porque básicamente es un Hytrain pero isométrico, un rookleague de acción de disparo de doble palanca con sistema de acumulación de un mismo artefacto, es decir, podemos equiparnos varias veces el mismo artefacto para así maximizar sus efectos o estadísticas. Vamos, el mismísimo sistema de acumulación de Hytrain, también el jugador debe explorar para conseguir, en este caso, unos santuarios que nos reportarán estos artefactos. Con esto quiero decir que hacer más poderoso a nuestro personaje jugable no se supedita únicamente a subir de nivel para así obtener potenciadores pasivos. Por otro lado, en cada run el jugador debe superar una gran galería de niveles con distintos biomas, muy Hytrain, nuevamente. Vale la pena mencionar que aunque hay varios tipos de misiones, hay una que particularmente está inspirada en Hytrain, que es la de estar determinado tiempo en una zona circular mientras repelemos oleadas enemigas. No es un Vampire Survivors-like ni de cerca, aunque sí es cierto que nuestro personaje, al subir de nivel, recibe un punto de habilidad para que lo utilicemos en actualizar y o mejorar nuestro personaje. Esto sí que evoca a Vampire Survivors. Pensé que era un Rookley ligero, porque así lo describen en su página web, pero no hay meta-progresión, no aumentamos estadísticas permanentemente, sino que, al estilo de un constructor de mazos, desbloqueamos, en este caso, artefactos, para que estén disponibles en próximas RAM. Es extraño, o no tanto, que lo clasifiquen de Rookley ligero. Me hace pensar que seguramente los desarrolladores siguieron los parámetros a los que se llegó en la interpretación de Berlín que se hizo allá por el 2008 para establecer características de alto y bajo valor de los Rookley, que personalmente me parece que, si bien dio unas bases sólidas, está súper desactualizada. A ver, que exista la sola etiqueta de Rookley de acción, que atenta con varias características factores de alto nivel de un Rookley según esta interpretación, confirma su anacronismo. Para mí, por practicidad y uso común, la diferencia entre un Rookley y Rookley es que en uno hay meta-progresión y en el otro no, que solo toma ciertos elementos. Bueno, es un juego con elementos Rookley, listo. Es importante tenerlo en cuenta. No hay meta-progresión acá, más allá del desbloqueo de estos ítems. En el puesto número 7 está Nevermore, un Rookley de acción en tercera persona con valor continuo en el que enrolamos a una negromante. Como es de esperar, nuestro personaje jugable tiene capacidades mágicas que le permiten y nos permiten revivir muertos. En este caso, cada enemigo derrotado se puede resucitar e incorporar a nuestras huestes. Es una mecánica nuclear, como cabría esperar. Me enteré hace días que es un proyecto de un desarrollador en solitario y el crack de escocés está en la plantilla de Poissky Production. Por cierto, un millón de gracias por darme la oportunidad de echarle el guante. Bueno, de buenas a primeras, me ha recordado poderosamente a The Unleaving y a Undead Heart, con la gran diferencia que estos son isométricos. Tienen sus similitudes y diferencias, ya saben, el pan de cada día. Lo primero que llamó mi atención es que el patio de juego o zona jugable es bastante reducido y recuerda la etapa tardía de una partida de Battle Royale. Es decir, la acción se desarrolla en pequeñas zonas circulares en las que no puedes salir. No porque sean espacios cerrados, sino porque atravesar las líneas que delimitan estas áreas se castiga con pérdida de salud. Lo encuentro interesante porque orilla al jugador a preocuparse seriamente por el posicionamiento. Esto debo enlazarlo a que el jugador estará apoyando, es decir, reviviendo minions o atacando con su guadaña. Dependiendo de, tendremos que posicionarnos de una u otra manera. Y hace que los combates sean más dinámicos, porque constantemente debemos alternar entre el rol de atacante y apoyo. Como buen rogley ligero, durante la etapa temprana se nos castiga muy duro, porque obviamente el juego está pensado para avanzar conforme desbloquemos mejoras permanentes. Esto no siempre es así, un gran ejemplo de ello es Rogue Legacy 2, que puede superar todo el juego sin haber desbloqueado absolutamente nada. El problema es que acá se me han hecho algo bastante evidente, y tras ver su enorme árbol de habilidades, entendí el porqué de. Esto es cuestión de gustos, pero personalmente no me gusta. Por cierto, está llegando en fase de acceso anticipado. Ballad Dance es precioso a la vez de encerrar una propuesta jugable muy interesante. Lo conocí en el Ludo Narrakon, un evento de Steam que se celebró hace poco. Quedé maravillado con su apartado visual, su estética simplemente evoca al encantador Paper Mario, mientras que su jugabilidad está inspirada fuertemente en los juegos de rol de mesa. Espera dados, sistema de turnos, sistema de clases, toma de decisiones, etc. Eso sí, hay un giro inesperado. Remitiéndome a su página de Steam, cada vez que fracases, el Ludo Narrakon te enviará tracen el tiempo. Mecánicamente esto se traduce en una suerte de mecánica bucle, pero narrativamente es interesante, porque nuestros personajes jugables serán los únicos conscientes de. Es decir, serán los únicos conscientes de que la vida en la villa será arrasada dentro de poco por las llamaradas de un dragón. He dicho personajes, y es probable que te estés preguntando si es un juego de rol basado en grupos. Sí y no. Como juego de rol de mesa, es un personaje jugable por jugador. Si juega solo, un solo personaje jugable. Ahora, digo yo que el juego ha sido concebido para el multijugador. Si ojeamos su página de Steam, encontraremos que podemos armar aventuras con hasta 4 jugadores, ya sea en multijugador local o en línea. La historia puede cambiar drásticamente en función de las decisiones que tomes en cada turno, o en caso de jugar con amigos, las decisiones colectivas determinarán el destino del mundo. Así que cada partida traerá sorpresas. Esta semana han llegado muy buenos Rock Lake de acción, pero todavía me falta hablarte de uno de ellos, que además ha sido uno de los mejores lanzamientos de la semana. Te presento a Mollet McJack, un Rock Lake de acción en primera persona, con una ambientación cyberpunk y una estética sacada de los animes de los 80 y 90. Fue verlo y concluir apresuradamente que era un Hotline Miami en primera persona, por el ritmo y lo cruento de su gameplay, pero también por ese look retro con colores brillantes y saturados. También me vino a la mente la etiqueta Retro Shooter o Boomer Shooter, porque es un juego muy pasillero que invita en todo momento el enfrentamiento frontal. Ya sabes, acción rápida y sencilla. Y bueno, el resto de su configuración captura las vibras de estos Shooter, primera persona con escenarios 3D y personajes representados con Sprite. Sin embargo, esto no es un Retro Shooter convencional. Este Retro Shooter añade sabor a la fórmula de antaño al incluir elementos Rock Lake, como generación procedimental y una suerte de sistema de decadencia de resistencia. Esto me lleva a hablarte de su sistema Contrarreloj, que aúpa aún más al jugador a ser una máquina de matar eficiente y rápida. Debes matar a los enemigos para recargar tus 10 segundos de vida. Si tú no logras cargarte a alguien en 10 segundos, pierdes. Es un Boomer Shooter con algunas cositas bien interesantes y visualmente es un gancho de Mike Tyson. Y ya que estamos hablando de juegos con colores saturados, saquemos del escaparate a Sayonara Wild Heart. Este indie que hizo su entrada triunfal a finales del 2019, cosechando muy buenas críticas tanto por parte de usuarios como de la crítica especializada, consagrándolo así como uno de los más destacados juegos independientes de la pasada década. Y es que aunque la desarrolladora responsable, Simogo, ha fraguado propuestas interesantes, no cabe duda de que su obra capital es esta, en donde podemos empuñar espadas y romper corazones a 300 kilómetros por hora. Ahora, tras varios años de sepulcrar el silencio, no fue hasta el año pasado que el editor Enapurna desveló detalles sobre el próximo proyecto del estudio Simogo, podemos, finalmente, hincarle el diente al más reciente trabajo de los creadores de Sayonara. Y ese juego es Lorelei on the Lizard Eyes. Si es tu primer contacto con el material promocional, es probable que estés algo desconcertado. Es decir, pasamos de un trepidante arcade con colores saturados a una aventura rompecabezas compleja ambientada dentro de un hotel en blanco y negro. Vaya giro de 180 grados. Echemos un poquito más de luces sobre su perfil jugable. En una entrevista concedida del portal Screen Run, Simon Flexer, director del juego, explica que Lorelei es un juego de rompecabezas y misterio, en el que controlas a un personaje en tercera persona en un lugar roto y a veces surrealista para aparentemente encontrar respuestas sobre eventos que tuvieron lugar en 1847, 1963 y 2014. Una de las cosas más sorprendentes de Sayonara era su esquema de controles de un solo botón, convirtiéndolo en una obra muy accesible. Y ese minimalismo en los controles sí que se ha conservado con el título que acá nos reúne. Simon, en otra entrevista en la que le hizo el portal Game Run, explica que mantiene la filosofía de crear un juego complejo, pero que no requiera destreza, pues buscan que todos puedan jugarlo a la vez que es una forma de desafiar las convenciones y supone un reto en tanto que ver cómo pueden resumir cosas y resolverlas de maneras diferentes. Sí, esta es la secuela de Morby and the Seven Acolyte. Y sí, yo también estoy sorprendido que el estudio haya pasado de un ARPG Souls-like isométrico a uno en tercera persona que, dicho sea de paso, se ve grotescamente y horripilantemente bien. También recuerden que el título original, y por consiguiente este, bebía de la mitología ludcraftiana. Ahora, Morby and the Lord of Iron supone la continuación y reinvención del ARPG de acción isométrico tipo Souls de Seven Acolyte, pero, conservando alguno de sus sistemas más relevantes, como el sistema de cordura, que afectaba la manera en que afrontábamos los combates y, además, influía de forma drástica en el mundo que nos rodea. Este sistema pone al jugador en la tesitura de sucumbir a la locura, obteniendo así un poder increíble, o renunciar a ese poder y tratar de mantener la cordura. De una u otra forma, cambiará la forma dinámica en el modo que percibes el mundo. Otras características claves que comparten los desarrolladores son una variedad de entornos a través de cinco territorios únicos, repletos de imágenes pesadillescas y criaturas que te revolverán el estómago. También tendremos diferentes estilos de juego con una gran variedad de armas, runas y beneficios. Cerramos semana con un esperado lanzamiento, es de mi agrado notificarles que, tras 16 años de espera, la secuela directa de Men of War, Men of War 2, está finalmente disponible. Muy agradecido con el editor por darme la oportunidad de probarlo. Te comentaré lo más importante que debes saber para que así no te lleves desagradables sorpresas y entiendas el porqué de su receptividad mixta. Seré brutalmente honesto. Empecemos por su configuración, para el que no sepa de qué va. No es un RTS, es un RTT, juego de tácticas en tiempo real, lo que significa, muy simplificadamente, que no hay construcción de bases, no hay gestión de explotación de recursos, el diseño de piedra, papel o tijera, que suele beneficiar al enfoque estratégico más que el táctico, es menos decisivo, ya que el campo de batalla juega un rol muy importante en los resultados de los combates, un puñado de características que seguramente te recordará Age of Empires y afines, ¿verdad? Y ese es el punto, esto no es eso. Entonces, lo que estás obteniendo acá es, como buen RTT, un título centrado en el combate, y en el que, en pro de simular las consideraciones y circunstancias de un campo de batalla, añade una gran batería de variables tácticas, por ejemplo, tipo de terreno, desniveles o verticalidad, microgestión de unidades, sistema y uso de habilidades, posicionamiento, sistema de cobertura, blindaje modular, etc, etc. El quick del asunto, es que los juegos tácticos, suelen ser muchísimo más granulares, a lo que refiere gestión de unidades, porque justamente esa granularidad, permite una mayor atención a los detalles, y una toma de decisiones más precisa, durante las batallas, lo que es fundamental para el enfoque táctico, y eso es algo que Man of War, hace muy pero muy bien, con solo decirte que cada unidad tiene inventario, y una cantidad limitada de municiones, es una locura, una verdadera locura. Ahora, con esto en mente, hablemos un poco de los aciertos, y desaciertos de Man of War 2. Lo primero, y que me ha encantado, es que vuelven las campañas impulsadas por historia. Si hay una razón, por la que recuerda a Rektai, el primer Man of War con cariño, son por sus campañas narrativas. No sé si es la trampa de la nostalgia, pero realmente eran muy buenas. Acá tenemos tres campañas en total, aliados, soviéticos, y alemanes. Además de esto, tenemos misiones históricas, un modo conquista con un metamapa, que recuerda a la campaña estratégica no lineal, que introdujo el DLC, Asalto de las Ardenas, The Company of Heroes 2, o también el modo conquista de Dune Spice Wars. Hay otro modo de juego que es, por decirlo de alguna forma, escaramuzas con poco margen de personalización. Todo esto sin mencionar que desde el día uno soporta War Shock. En fin, en líneas generales, hay una burrada de contenido para un solo jugador. Algo que me ha sorprendido de los análisis que he leído, es que pasan olímpicamente de señalar el sistema de batallones, claramente inspirado en el sistema de mazos de Eugen System, que hemos visto, por ejemplo, en los Steel Division, y creo que Warno también se sirve de este sistema. Y, a ver, en muchos aspectos está inspirado en los RTT de Eugen System. Los mazos, o batallones acá, están divididos por etapas, que son las etapas de la partida que duran X cantidad de tiempo. En la etapa A, por ejemplo, están las tropas que desplegarás en la etapa temprana del enfrentamiento, en la etapa B la etapa media, en la etapa C la etapa tardía, ya sabe. Más cositas que han tomado de Eugen System es la proyección dinámica de poder, que es esta línea de frente dinámica. Me he sentido como en casa, porque para mí, uno de los mejores RTT es Normandy 44. Ahora pasemos a las cositas no tan espectaculares de esta esperada secuela. El primer gran coñazo es que es un juego tipo Always Online, es decir, requiere una conexión constante a internet para poder jugar, incluso los modos para un jugador. Lo sé, no es un problema menor y les ha pasado factura y con razón, porque es un coñazo. Acá tengo que hacer una pequeña aclaración. De esto no se sigue que sea un juego como servicio. Sí, esta es una característica de los juegos como servicio, pero no es exclusiva de ellos. ¿Por qué no es un juego como servicio? Sencillamente porque no hay microtransacciones. Se suele confundir Live Service con Always Online, pero no es lo mismo. También es justo aclarar que los desarrolladores han dicho que esto cambiará, y espero. No quieren terminar como Blitzkrieg 3. No creo que los desarrolladores quieran que su juego se convierta en esa mierda. Esta decisión de siempre online obedece a cómo está diseñado el sistema de progresión. Tú interactúas con el juego y entiendes por qué han tomado esta decisión. Y bueno, también han dicho que para evitar trampas en el modo multijugador. No ha sido para evitar que el juego lo pirateen. Honestamente, me molesta un poco que medios especializados, entre comillas, no lean una mierda y se pongan a decir lo primero que les viene a la cabeza. Como que los desarrolladores implementaron esto para dificultar el pirateo, cosa que no es cierta. Otras cositas que deben mejorar urgentemente es el Pathfinding, el rango de visión de las unidades, que se les ha ido de la mano, las cajas de colisiones y la IA, que es débil. Aunque no guardo grandes esperanzas respecto a esto último, porque es un problema que Men of War y derivados, como Gate of Hells, arrastran desde su génesis. La inteligencia artificial de estos juegos es reactiva y no proactiva. Y me sabe bastante mal, porque habiendo probado las mieles de Eugene System, esto se siente un poco desfasado. Me despido hablando de una de las críticas generalizadas. Este juego está, por defecto, configurado en el modo casual o arcade. Es a raíz de esto que verás usuarios diciendo que es más arcade que anteriores títulos. Los desarrolladores han comentado reiteradas veces que hay una configuración para habilitar el modo realismo. El problema es que para activar este modo, tienes que ir a configuraciones, y ahí, en la esquina, casi que escondido, está esta opción. Hombre, no le voy a echar la culpa a los jugadores, porque si ellos no encuentran fácilmente una opción tan importante como esa, que debió haber estado habilitada por defecto, es que tu interfaz de usuario no es buena porque no le da exposición a una opción tan clave como esa. Esto les habría ahorrado muchas críticas. Tenerlo en cuenta. Esto no es una review, son unas pequeñas primeras impresiones. Y bueno chicos, así concluimos la semana 20 del 2024. Si tienen alguna recomendación, dejarlo en la caja de los comentarios. Si les ha gustado el video, un enorme pulgar arriba, que esto motiva un coñazo. Y si son nuevos en el canal, suscríbanse, que semanalmente estamos trayendo videos relativos a la escena independiente y no tan independiente. Un millón de gracias por ver el video hasta acá, nos vemos en la próxima, cuídense un montonazo, y que la fuerza los acompañe.